Muy buenas, estamos en el Club de los Poetas Muertos y hoy vamos a hablar de la transcomunicación instrumental. Para ello me informé y bueno, he dado con José Antonio Barrio Romero, una de las grandes personas, personalidades que trabaja la transcomunicación instrumental. Quiero darte las gracias, José Antonio, por contar contigo en este programa. Gracias a ti por el interés que has demostrado por el asunto. Y bueno, para empezar la entrevista me gustaría preguntarte que nos dijeras quién es José Antonio Barrio Romero. Es complicado, definirse uno a sí mismo siempre resulta que te definan los demás, bueno, pero cuando tú te tienes que definir. No, soy, me considero una persona normal y corriente con muchas inquietudes, evidentemente, porque meterse en una serie de cuestiones como puede ser la transcomunicación instrumental necesitas tener determinadas inquietudes y una curiosidad bastante profunda porque es un fenómeno o es un tema o es un asunto que digamos que no encaja dentro de los cánones de la realidad a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces tienes que ser un poquito raro para intentar meterte en esos asuntos, ¿no? Porque no es algo que habitualmente, pero bueno, si me tuviese que describir personalmente, soy una persona con mucha curiosidad y con muchas inquietudes y con un... como un pozo profundo, ¿no? De pensamiento, de reflexión sobre determinados asuntos que imagino que por eso me dedico o me he dedicado a este asunto y a otros temas también que ya te digo. No suelen encajar mucho con la realidad a la que estamos acostumbrados, pero bueno, me podría decir así. Efectivamente. Y ahora, hablando de la temática, ¿podría definirnos qué es la transcomunicación instrumental? Vale, mire. La transcomunicación instrumental define un procedimiento, unas técnicas de recogida, de captura de información anómala, información que no tiene una procedencia convencional, como puede ser la comunicación entre personas o la comunicación a través de equipos electrónicos. Dentro de la transcomunicación se utilizan esos equipos electrónicos para obtener esa información. Fundamentalmente viene todo a base de grabadoras, a base de radio, lo que le llaman transradio, y se utilizan también equipos de sonido y de vídeo. Pero la definición de transcomunicación sería esa. El concepto de la utilización de equipos electrónicos para obtener o poder capturar información que no es convencional, de carácter, de procedencia desconocida, ¿no? Y está muy relacionada también con todo el ámbito, lo que es el espiritualismo, el espiritismo, como que nos ponemos en contacto con entidades o inteligencias que no encajan en la realidad física convencional que habitualmente tenemos entre nosotros a nivel social. Un poco esa sería la descripción o la definición de transcomunicación. Y bueno, hablando un poquito de ti, ¿cuándo nació tu pasión por este fenómeno? Esto es complicado. Yo he reflexionado a veces sobre eso. Hay gente que me ha preguntado, oye, José, ¿y tú esto desde cuándo...? Yo creo que, como decimos nuestra tierra, desde chico. Y te voy a decir por qué. Porque yo provengo de un entorno, de un entorno social, donde la religión, la religiosidad, está muy incrustada, está muy vinculada al entorno social, ¿no? Entonces, lógicamente, si uno se cría en esos entornos, emerge en uno un poquito eso que nos graban, ¿no? Esa trascendencia de un dios, de unos santos y tal, ¿no? Claro, a medida que uno va creciendo, lógicamente, en mi caso, esa religiosidad se convierte en un sentimiento de espiritualidad. Un espiritualismo, ¿no? Un entender o sentir que hay algo que nos trasciende, que está por encima de nosotros, ¿no? Entonces, claro, a lo largo de los años, cuando ya me voy metiendo en estos asuntos, lógicamente ya voy definiendo ese sentimiento, o esa manera de sentir eso. Entonces, lógicamente, es algo que llevo incipiente encima, es algo que, como que lo llevo grabado, como te he dicho, desde que eras chico. Entonces, un poco yo creo que esa es la razón. Lógicamente, luego son los caminos que uno va tomando cuando ya empiezas a meter la nariz directamente en el asunto. Efectivamente. Entonces, ya esas experiencias, ese compartir con otras personas y con otros experimentadores una serie de experiencias concretas con unos resultados muy específicos, lógicamente, la perspectiva que te da ya te cambia, te forma en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que eso nace desde que uno es chiquitillo. Sí, sí, en mi caso, ¿eh? En mi caso. Y ha sido por eso, por ese sentimiento que se me impregna en esa sociedad donde yo me crío, ¿vale? Y que está completamente imbuida de un culto, de una liturgia, de una serie de cosas, ¿no? Y eso en cualquier niño pequeñito, imagino que, Antonio, tú tienes que imaginarte lo que le inculcas, lo que esa cultura, esa información, forma parte de la conciencia de ese niño que se va desarrollando a lo largo de su vida. Eso en todos los ámbitos. En mi caso, yo creo que el origen, yo a veces lo pienso, yo creo que el origen viene de ahí. Lo que pasa es que luego se transforma. Yo no soy una persona muy religiosa, pero sí que siento que soy una persona bastante espiritualista. Claro, porque aunque tú hayas vivido eso desde pequeño, si luego no lo desarrollas... Claro, se ha transformado también, se ha transformado. O sea, yo podía ser... A ver, yo soy de Andalucía, pero yo me podía haber convertido en un capillita, como se suele decir, ¿no? Una persona que durante la Semana Santa tiene ese culto, esa liturgia. Sí, de chico lo tenía, pero no. De adolescente, casi ya empezando en la edad adulta, aquello se transformó en un sentimiento de trascendencia. O sea, yo tengo un convencimiento pleno de que el ser humano tiene un factor trascendente por encima de la vida física que tenemos. O sea, yo no es que esté convencido, es que lo sé. O sea, es que lo sé. Pues ahí viene un poco... Ese es el germen, ahí nace. Y ahora, hablando sobre el lenguaje, que es también lo que nos atrae aquí al programa, ¿qué relación tiene el lenguaje con la transcomunicación instrumental? En principio, aparentemente, muchas personas, incluso muchos experimentadores, pueden pensar que no tienen relación ninguna. Pero sí que te puedo asegurar que la experiencia mía personal con otros experimentadores, investigadores de transcomunicación, fundamentalmente es lo que es el apartado del audio, del sonido, ¿no? La grabación de lo que son las típicas psicofonías o la grabación incluso de diálogos. Porque dentro de la transcomunicación pues está la típica psicofonía, que tú coges una grabadora y puedes obtener una palabra o puedes obtener dos, tres palabras como máximo. Hay frases cortas. Pero también se produce lo que es la transradio, que ya son diálogos. Algunos hasta de 20 minutos y media hora, ¿no? Claro, la teoría del lenguaje para mí personalmente ha sido una herramienta de verificación del fenómeno. Y me voy a extender un poquito. Te voy a explicar por dónde van los tiros. Dentro de la teoría del lenguaje tenemos un contenido estructural de comunicación, llámese frases, palabras concretas, ¿vale? Que nos lleva a un significado. Tú y yo ahora mismo estamos teniendo una conversación, yo te estoy facilitando una información a través de mi lenguaje y tú tienes ese contenido y tú, digamos, que empiezas a descubrir el significado de eso, ¿no? La tercera parte más compleja es el significante de todo eso. Lógicamente, las palabras mías que yo te transmito a ti, tu conciencia las interpreta, las captura y crea un modelo conceptual diferente a otra persona que está escuchando las mismas palabras. Bueno, pues ahora vamos a coger un resultado psicofónico. Una grabación anómala que alguien se ha ido a un cementerio y ha puesto la grabadora y le surgen dos o tres palabras. Tenemos un contenido, lógicamente. Hay una grabación con una palabra, dos palabras o una frase corta. Tenemos un significado donde eso dice estoy aquí o estoy aquí contigo. Y luego tenemos el significante. Vamos a dejarlo un poquito aparte. Bueno, pues, si diferentes operadores o diferentes personas escuchan exactamente y exactamente el mismo significado, evidentemente nos encontramos ante un fenómeno de interpretación común a todos los operadores o a las personas que escuchan eso. Eso ya le estamos dando validez a ese resultado. Desde la perspectiva de la teoría del lenguaje. La parte del significante tú tienes que pensar que cada uno lo percibe conceptualmente de otra manera. Hay un modelo de percepción de la información o del sonido y luego está la parte conceptual. ¿Qué puede ocurrir? Que en esa parte conceptual algunos generen unas emociones de miedo, otros de sorpresa, otros de incredulidad. ¿Te comprendes? Porque el sector significante de esa información eso queda aparte un poco, ¿no? Pero lo más importante dentro como herramienta para utilizar dentro de la transcomunicación es que el contenido y el significado sea común a muchísimas personas. Tú imagínate, Antonio, que cogemos una grabación de una psicofonía, por ejemplo, y uno escucha una cosa, el otro escucha otra, uno ya el contenido o el significado es diferente. Entonces, ahí es donde yo personalmente no le doy mucha validez a la grabación. Aunque sí que hay una curiosidad que a veces se ha dado y es que se han obtenido registros psicofónicos o conversaciones por transradio donde si hay cuatro o cinco personas presentes solamente una ha comprendido o ha captado el contenido y el significado. Pero eso es algo muy raro, muy extraño que se ha producido porque parece ser dentro de los experimentadores y de la experiencia psicofónica parece ser que como si ese mensaje de esa inteligencia que no sabemos de dónde proviene fuese dirigida exclusivamente para esa persona. Eso es muy curioso. Pero, a ver, no es una cosa habitual pero sí que se ha producido, ha ocurrido porque luego la información que se interpreta la persona la vincula con un acontecimiento personal. Claro, te pongo el ejemplo. Tú imagínate que conseguimos una grabación estamos tú y yo experimentando, y conseguimos una grabación en la que yo no le encuentro un sentido, no soy capaz de entender qué es lo que dice, pero a lo mejor resulta que tú sí que le encuentras un contenido, un significado y lo más importante un significante porque para ti igual se asocia con la voz de tu abuelo que falleció. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Sí, sí, te comprendo. Es como un mensaje personalizado, algo parecido, ¿no? Pero ya te digo, no es habitual. Experimentalmente hablando, lo que más me importa, lo que más me interesa es que se dé ese factor, que es el que de alguna manera determina que el fenómeno es común no a una sola persona, sino a varios. Y no a todos. Efectivamente. De hecho, en muchísimas experiencias que he tenido con otros investigadores, fundamentalmente, mira, hemos obtenido esta grabación o este ligálogo a través de esta radio y uno va escuchando y todos los que estamos presentes estamos escuchando lo mismo y estamos comprendiendo el mismo mensaje. Ya te digo, la parte significante es distinta, pero eso atañe a los modelos conceptuales de conciencia de cada uno. Es como tú sientes esa información o como tú la encajas dentro de tu mundo interior. Básicamente, esa es la manera en la que yo utilizo la teoría del lenguaje, que está muy vinculado con tu profesión, porque tú me parece que eres lenguaje, claro, ¿no? Sí, maestro de audiencia y lenguaje. Efectivamente. Entonces, yo creo que tú entenderás un poco mejor que algún oyente que vea el programa de por dónde van los tiros. Para mí siempre ha sido una herramienta muy interesante. José Antonio, ¿cuándo empiezas a meterte en el mundo de la transcomunicación? Esto, yo ya venía de unos años atrás, básicamente, porque yo, aquello que habíamos comentado al principio, ese sentimiento, esa curiosidad, yo estuve trabajando al principio con energética humana. siempre me ha interesado una parte de la naturaleza humana que está relacionada con la realidad o la existencia de un campo de energía dentro de nosotros. De la misma manera que tenemos un sistema óseo, un sistema circulatorio, un sistema nervioso, siempre me ha llamado la atención lo que es la energética y he pensado que el ser humano tiene como un sistema de circulación de energía, ¿no? en relación al entorno en el que vive, la naturaleza y que está directamente relacionado con los procesos de la salud. Y luego, otro asunto que siempre me ha interesado que también lo he trabajado muchísimo es la mediunidad. Esas personas que aparentemente tienen capacidades mediúrnicas, ¿no? Para poder realizar ese contacto, esa interrelación con ese supuesto mundo del más allá, ¿no? Pero bueno, todo esto nace sobre los años 90, aproximadamente, yo ya vivo en Barcelona de pequeño, con unos 15 o 16 años, salté de mi casa y ya a partir de ahí nací en mi vida. Pero bueno, sobre los años 90 yo voy a un centro de Barcelona que trataba estos temas, temas de energética, temas de hipnosis, temas de ese tipo de cosas. Y yo estando en el pasillo, yo estaba buscando, creo que estaba buscando al director del centro o algo de eso. Yo ya llevaba una información y iba allí a interesarme por lo que allí sabía, ¿no? y estando en el pasillo no encuentro dónde está ubicado la oficina del director y veo una puerta abierta con una habitación relativamente oscura. Y digo relativamente oscura porque yo veía que había un poco de luz pero era muy tenue, ¿no? Y yo cuando me acerco veo a dos personas sentadas y justo al lado a la derecha, tal como tú entras en la habitación a la derecha, veo un equipo de televisión con una cámara de vídeo profesional y al entrar esas dos personas buenas tardes, hola, buenas tardes, no, estoy buscando al director del centro y tal y en ese momento giro la cabeza y veo en la pantalla un rostro perfectamente definido, una imagen de un rostro. Yo ya había escuchado algo de la transcomunicación instrumental, pero cuando yo vi aquello lo primero que hice a esas dos personas les dije esto es transcomunicación, claro, lógicamente ellos entendieron que yo conocía o sabía algo del tema y bueno, pues pasa por favor, o sea, me invitaron a pasar y yo me encontré allí curiosamente porque yo no sé si esas cosas parecen que están preparadas así, yo curiosamente me encuentro allí a Sinesio Darnel, al pionero español por excelencia de la transcomunicación, el que de alguna forma lanza todo ese tema en este país y a quien yo considero uno de los mejores transcomunicadores que han habido en este país, sin ninguna duda, Alfonso Gareano, o sea, que yo me encuentro con dos personas que tienen un conocimiento sobre esa técnica y sobre esos métodos de un nivel muy elevado, ¿qué ocurre? que ya se mantiene una conversación empezamos, bueno, realmente lo que hicimos fueron conectar y a partir de ahí yo empiezo a experimentar con ellos y ahí es donde nace todo un trabajo junto fundamentalmente con Alfonso Gareano, porque sin eso el hombre ya estaba en su nivel y él publicaba sus libros y tenía contacto incluso en el extranjero pero yo empiezo a trabajar dentro de la transcomunicación con vídeo a través de Alfonso Gareano y entonces ahí es donde nace todos esos trabajos de investigación esas horas y horas y horas de experimentación y donde se consiguió obtener unos resultados sobre imagen sobre comunicación de imagen realmente muy interesantes realmente muy interesantes de hecho a lo largo de los años yo personalmente quitando algunos grupos muy importantes en Luxemburgo en Alemania en varios países pero yo considero que el trabajo que se hizo con Alfonso Gareano de primer nivel de primer nivel ahí es donde yo empiezo a trabajar con transcomunicación a raíz de esa anécdota porque básicamente fue una anécdota que no fue otra cosa sí, sí, sí las cosas te las encuentras donde menos te las esperas eso te iba a decir que si eso fue una casualidad sí, sí ya te digo yo estaba en aquel pasillo buscando el centro o sea lo que era el despacho del director porque necesitaba información ya te digo yo venía de Madrid yo de Madrid me fui a Barcelona a vivir por mi trabajo y tal y yo ya venía con un bagaje en energética y había conocido digamos el campo de la mediunidad también pero yo me encuentro aquello de forma casual en una ya te digo es más cerca de la habitación y veo que hay un poco de luz y esas personas cuando me ven ahí hola buenas tardes ¿qué está buscando? y se produce ese ese diálogo ese diálogo yo veo aquello allí y además es que me llamó muchísimo la atención porque cuando yo meto la cabeza y miro la pantalla un rostro perfectamente definido aparte recuerdo como que te miraba y estático y mantenido claro yo rápidamente reconocí que aquello era transcomunicación y lo pregunté claro ellos automáticamente vieron este conoce el tema o algo sabe lo demás ya fue la conversación y el contacto y ya pues empezamos a quedar lógicamente se interesaron por mí también porque yo ya venía con todo eso que te comentó Antonio con el tema de la energética que se vinculó curiosamente a medida que fue pasando el tiempo las experiencias nos dimos cuenta de que el campo energético la la identidad energética de la persona que experimenta esos fenómenos tiene una influencia tremenda en los resultados tiene una influencia tremenda sería un tema que si lo enlazamos es complejo pero hay un vínculo importantísimo entre la experimentación que hacemos cuando hacemos psicofonía cuando hacemos trabajamos con radio cuando trabajamos con equipos de vídeo y de televisión el sujeto la persona que experimenta el fenómeno tiene un factor determinante fundamental está comprobado y yo digamos que incluí en la experimentación ese factor de campo energético de influencia energética dentro del fenómeno y fue importantísimo la verdad que se sacaron buenas conclusiones en ese sentido fue bastante interesante ahí es donde yo empiezo con la transcomunicación Antonio ahí es donde nace el tema claro nos podrías contar me imagino que tendrás muchísimas anécdotas a lo largo de tanto tiempo pero nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido y que a ti te haya dejado marcado hombre anécdotas en sí más que anécdotas son situaciones situaciones efectivamente experiencias que uno tiene a lo largo de los años conforme va trabajando con esto ¿no? siempre yo recuerdo que Alfonso y yo siempre hemos tenido un interés especial en que el fenómeno pueda ser verificado por gente de ciencia por personas porque no está aquí siempre se ha tratado o yo personalmente siempre he tratado este asunto desde una perspectiva crítica lógicamente hay que ser crítico y más con estos asuntos con una información que no sabes la procedencia que no sabes de dónde viene como a veces ha ocurrido ¿no? que en comunicaciones te dices que ellos son los muertos o sea es que se identifican eso lógicamente provoca un impacto como diciendo bueno ¿cómo se demuestra esto? entre comillas ¿no? entonces una experiencia bonita yo recuerdo con un profesor de física de la Universidad de Barcelona una persona que se interesó él no recuerdo bien a través de qué medio pero el hombre vio esa información contactamos con él y entonces yo recuerdo teníamos una en mi casa teníamos una habitación con todo un aparataje allí montado que aquello era escandaloso pero el caso es que esos equipos los desmontamos entonces vino este profesor de física él montó los equipos le explicamos cómo funcionaba todo empezamos a realizar una experiencia de grabación y durante el desarrollo allí aparecieron imágenes y esta persona in situ pudo comprobar cómo se formaba aquello de hecho el trabajo de investigación tiene en su síntesis tiene una formulación matemática cuidado con el tema porque es complejo o sea a medida que se experimentaba se consiguió descubrir cómo se formaban esas estructuras y curiosamente tienen una composición de matemática fractal claro lógicamente a un físico eso le llama la atención y él pudo verificar que efectivamente aquello estaba pasando ¿cuál era el problema? que este hombre tampoco supo encontrar una explicación o sea vino reticente y se fue como perdido como diciendo ¿qué está ocurriendo aquí? y eso fue una experiencia bonita porque con él pudimos comprobar que la ciencia tiene ciertas dificultades también para intentar averiguar qué es lo que está ocurriendo aquí es difícil ¿no? más anécdotas un trabajo muy bonito de Sonia Rinaldi una buena amiga de Brasil cuando digo Sonia Rinaldi si hay oyentes que ven el programa y conocen el asunto le va a sonar ese nombre y yo recibí un trabajo interesantísimo fíjate que curioso de una experiencia que ella estaba realizando con una niña Malú una niña de unos 8 o 9 años con Ela con esclerosis lateral amiotrófica la niña estando despierta estaba completamente incapacitada para la comunicación esa niña hacía gesto pero no podía pero esa niña por la noche en su habitación que por cierto Sonia vive en Sao Paulo y la niña vivía unos 300 kilómetros de Sonia aproximadamente el caso es que las experiencias consistían que por la noche la niña la tenían monitorizada con una cámara de vídeo de su habitación enfocada digamos a su camita tú veías ahí a la niña que estaba en su cama y Sonia en Sao Paulo a una hora determinada encendía los equipos y empezaba a llamar a la niña para intentar comunicar con ella esto cualquiera que esté escuchando esto puede pensar que no tiene ningún sentido evidentemente no tiene ningún sentido porque ponerte tú con una grabadora o con un equipo de sonido es un poco más profesional a preguntarle a una niña que está durmiendo a 300 kilómetros de distancia donde tú te encuentras eso cualquiera no se lo cree pero Sonia registraba además tengo los registros que son que pueden escuchar registraba la voz de una niña perfectamente hablando incluso hay alguna grabación que se le escucha cantar se le escucha cantar la niña y la niña se identifica como Malú incluso te describe por ejemplo en una grabación te describe cómo es su muñeco de peluche o sea estamos hablando eso es algo sorprendente porque Sonia en esas experiencias que hacía no solamente se está comunicando con una inteligencia ajena a nuestra realidad sino que se está comunicando con una niña o con una conciencia que en ese momento está en un estado alterado de conciencia como puede ser el sueño y se obtenían esos registros claro yo cuando tengo delante eso Antonio mi pregunta era cómo te comes esto no es posible claro o sea cómo te lo puedes comer ¿no? ¿qué es lo que habla esa experiencia o esa anécdota? llámale como quieras llamar de alguna manera hay una parte porque eso es importante hay una parte de nuestra conciencia que es una conciencia local ¿no? que es una conciencia que está ubicada en nuestra realidad y y es la que de alguna forma nos permite interrelacionarnos experimentar la vida todo ese tipo de cosas pero parece ser que hay una parte de la conciencia nuestra que es no local que no está ubicada no tiene una ubicación es como si tu cerebro fuera un router y a través de determinadas señales hay una parte de nuestra conciencia que tiene otra ubicación diferente porque claro pensar que esa niña en ese estado de sueño se comunica con Sonia Rinaldi la verdad es que es bastante sorprendente claro ¿cómo se demuestra eso? imposible es imposible o sea hay un factor el problema que tienen este tipo de experiencias es que ya lo digo con contundencia científicamente no se puede demostrar no se puede a menos hasta hoy a menos hasta hoy pero la experiencia desde un punto de vista experiencial los hechos están constatados yo estoy poniendo estos ejemplos pero te puedo asegurar que en el mundo hay un buen número de experimentadores y los ha habido muy importantes y experiencias personales de la gente que les ocurre donde esos hechos son reales esas comunicaciones se producen tienen vámonos a la teoría del lenguaje un contenido real tienen un significado real y tienen un impacto en la experiencia a sí misma sobre la persona por tanto está ahí está ahí más anécdotas no sé es que podría podría tirarme aquí toda la tarde y toda la noche explicándote pero vienen a ser cuestiones muy puntuales las experiencias con Marcello Bacci o sea cómo es posible que un hombre delante de una radio sintoniza una zona de ruido blanco donde no hay emisora ninguna y alguno podría pensar ah no eso es una eso es espontáneo porque tú puedes hacer una pregunta pero a la radio no 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 estoy hablando de un señor que empieza a preguntarle a la radio emergen voces y se empieza a comunicar pero diálogos de 20 minutos y además las voces se identifican había una cosa muy bonita que Marcello tenía pero que eso lo tenía siempre en un ámbito muy personal y muy privado Marcello establecía comunicaciones con madres que habían perdido a sus hijos fallecidos y hay grabaciones que te ponen los pelos de punta y cumple una función cumple una función de consolar a esas madres de hacerles ver que a pesar de la pérdida de sus hijos hay un mundo trascendente hay un universo donde más tarde o más temprano nos vamos a encontrar todos el contenido del trabajo de Marcello siempre ha sido básicamente eso esa otra realidad el áldila el más allá eso también son cosas muy bonitas ya te digo Antonio podría estar explicándote hasta mañana pinceladas pinceladas de anécdotas y situaciones de experiencia de transcomunicación con un peso y una contundencia que son tremendas son tremendas te iba a preguntar ¿tú crees que este tipo de este tema y todo todo una serie de temas como psicofonía fantasmas es decir todo lo relacionado a esta temática está desvirtuado en la actualidad? A ver sí evidentemente ahí sabes que ocurre que no todo el campo sobregan hay que tener mucho cuidado con eso estos fenómenos ocurren pero yo he podido comprobar por experiencia propia también que no todo es un fenómeno paranormal por decirlo de alguna manera ocurren muchísimas pero muchísimas cosas que entran dentro de los factores cognitivos nuestros es como cuando tú ves algo una paridolia por ejemplo tú ves algo que es una estructura que tú la puedes identificar como un rostro o una paridolia auditiva tú puedes escuchar algo y entender cuando eso realmente no es ningún tipo de transcomunicación ahí simplemente son y gente yo he conocido gente que me han venido con grabaciones que al final les tengo que decir mira discúlpame pero esto son distorsiones de sonido esto no tiene nada que ver no, no desvirtuar cuando el fenómeno tiene una contundencia cuando el fenómeno es registrable cuando el fenómeno tiene ese peso de comunicación cuando se produce una comunicación real comprensible eso no hay nada que lo desvirtúe eso es nada no otra cosa es que hay una parte de la sociedad que no es que no se lo crea es que lo niega lo niega eso es de cajón o sea yo he conocido a muchas personas que a pesar de tenerlo delante eso es producto de la mente o en fin ese tipo de historia que es muy respetable ¿eh Antonio? que no que no estoy diciendo yo no lo comparto pero que sí que hay que ser lo que te he dicho un poco al principio de la comisión hay que ser muy crítico con estas cuestiones porque no todo son fenómenos paranormales bajo ningún concepto de hecho la inmensa mayoría no son fenómenos pero hay un porcentaje importantísimo yo siempre lo ubico entre un 15 un 20% de hechos de acontecimientos que ocurren algunos de manera espontánea porque no es la primera vez que ha ocurrido que una persona está en su casa pasa por un trance de una pérdida de un familiar por decir algo ¿no? y la tele se ha encendido y se ha escuchado alguna voz eso ha pasado o la persona está escuchando la radio se produce un lapsus una pausa y algunos era mi padre me estaba llamando ¿me entiendes? o sea esos fenómenos a veces se producen de manera muy espontánea y luego lógicamente existe otra parte del fenómeno que es controlado cuando digo controlado es que el experimentador lo induce lo provoca la reiteración provoca que el fenómeno se manifieste el controlable no es no está sujeto a control experimental como sería un método científico no bajo ningún concepto el fenómeno es muy esquivo es muy esquivo y cuando menos te lo esperas apareces o sea yo he estado horas y horas y horas con los equipos encendidos y no apareció absolutamente nada pero luego resulta que un día por cualquier circunstancia está uno allí sentado se estaba experimentando y cuando menos te lo esperaba aparecía emergía el rostro se empezaba a estructurar graba, graba el corte antes de que aquello desaparezca pero conseguíamos mantenerlo en pantalla durante bastantes minutos sí, sí, sí y para mí es comunicación de la misma manera que es un factor de comunicación cuando tú vas a un museo y ves obras de arte ves pinturas te transmite cosas pues en este caso cuando tú tienes delante de la pantalla un rostro perfectamente definido de un niño de un niño de un hombre de una mujer te ofrece información te ofrece una perspectiva y te ofrece un sentimiento un significante lo que hemos hablado de la tele un poquito son experiencias situaciones efectivamente si quisiéramos aprender aprender más acerca de transcomunicación instrumental ¿a quién nos recomendaría leer aquí en este país en este país fundamentalmente Sinesio de Arnel Sinesio ha sido un pionero tiene buenos libros sí que hay investigadores sí que hay investigadores en España y los ha habido bastante buenos interesantes pero yo personalmente sin desmerecer nada sí que he descubierto que la información o los procedimientos digamos siempre han sido los mismos yo para avanzar un poquito en este asunto no he tenido más remedio que desplazarme al extranjero entonces Sara Step en Estados Unidos hay un libro muy bonito que se llama Voces de la Eternidad Voces de la Eternidad está en inglés el libro lógicamente entonces yo tuve contacto con Sara ya está fallecida para mí ella es un referente Sonia Rinaldi tiene varios libros hay uno muy interesante que colaboré con ella Contactos Interdimensional que es un libro también donde ella explica un poco su experiencia y explica cómo hace las grabaciones pone ejemplos también Marcello Bacci el libro de Marcello que está en italiano un científico Paolo Presi un ingeniero aeronáutico que junto con Daniel Goulay hicieron un trabajo de investigación en el proyecto Esfinge que eso es para mí una obra de arte técnica sobre el estudio de las voces paranormales este trabajo es un trabajo científico es un trabajo científico y ellos llegan a reconocer en ese trabajo que el fenómeno es real que hay una captura de una información de voces que se identifican que son inteligencias pero el problema que ellos tienen es que no acaban de encontrar cuál es la procedencia de esas voces no 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 lo no lo saben no lo saben reconocen el fenómeno pero no lo saben Ernesto Tchaikovsky un físico de la Universidad de Mainz el que diseñó el concepto de transcomunicación instrumental entonces su libro Transcomunication en alemán eso es una biblia también ya te digo hay hay muchos libros fundamentalmente en el extranjero de Otto Koning te podría decir te estoy diciendo para mí los que son los puntales la investigación pero bueno la gente si se quiere interesar un poco por el tema de la transcomunicación de la psicofonía de ese tipo hay libros en español que están bastante bien pero que cojo el libro y ya hablamos de lo mismo de los mismos procedimientos de las mismas técnicas no he encontrado no he encontrado un poco un avance no un desarrollo importante en este país relacionado con eso yo personalmente me he tenido que ir fuera pero bueno esos autores y esos libros o sea no sabe leer inglés o portugués el portugués se lee bastante bien o en francés también en algún libro puede buscar información en ese sentido mira José Antonio nos podría hablar de tres conceptos que yo creo que son interesantes fantasma medium y bilocación bilocación interesante mira fantasma fantasma es la manifestación de un espectro o de una presencia que aparece en nuestro entorno físico y en lugares que se relacionan mucho con casas encantadas con cosas de esas ¿no? básicamente un fantasma sería eso que para mí la palabra fantasma no me gusta utilizarla yo prefiero manifestaciones o presencias ¿no? porque puedo ocurrir te puedo explicar el caso un caso muy bonito que yo traté en la radio de una persona es tú un día que vas a hacer un programita de radio aquí en Barcelona en Radio 4 y lógicamente al final de estar el programa tú explicas un poco las experiencias explicas cosas y al final la gente llamaba ¿vale? y llamó un señor joven y me llamó mucho la atención porque él en principio empezó a decir que bueno que él no quería que se malinterpretase lo que iba a contar pero que era una experiencia y ¿no? lógicamente le ofrece esa tranquilidad no hombre explique usted lo que usted considere que estamos para eso y el hombre explica que una tarde de verano tumbado en la cama leyendo un libro en su habitación nota esa presencia a veces que notamos ¿no? como si hubiese alguien y gira la cara hacia la puerta y con la trasluz del sol que entraba por el pasillo de la puerta ve la imagen de su padre ya fallecido traslúcido además que la descripción fue muy interesante porque el testigo la manifestación del testigo es importantísima porque ahí es donde tú descubres si realmente la persona ha tenido una experiencia trascendente ¿no? o si realmente bueno pues el caso de esta persona la descripción que estaba haciendo de aquello que estaba percibiendo era con todo lujo de detalles de hecho incluso decía que a partir de la cintura para abajo él no le veía las piernas pero sí que percibía como una especie como de nebulosidad como de ¿sabes la calima esta de la carretera? sí verano que lo vemos pues algo parecido claro pero se quedó petrificado pero al instante manifestó que empezó a sentir tranquilidad porque su padre le estaba sonriendo aparte él lo decía dice era nítido veía algo traslúcido pero era perfectamente nítido esta presencia según este hombre duraría cinco o seis segundos que para una manifestación de ese tipo es una tendidad ya te lo aseguro o sea que es algo es algo que te da tiempo a tomar conciencia de lo que de lo que tienes bueno pues eso es un fantasma por ejemplo eso puede ser una descripción de un fantasma lo segundo que me has dicho mediunidad mediunidad mediun mediun son unos sujetos que a mí siempre siempre me han llamado la atención son personas que tienen una cierta capacidad una habilidad por decirlo de alguna manera además yo ya considero que es algo natural se puede trabajar la mediunidad pero en la persona tiene que haber ciertas características para que esa mediunidad se potencie entonces estas personas tienen cierta facilidad para entrar en un trance o en un estado alterado de conciencia donde el sujeto desaparece y se incorpora o se manifiestan personalidades voy a utilizar este lenguaje luego lo voy a cambiar al espíritu manifiestan personalidades completamente diferentes y ajenas al sujeto o sea el yo desaparece y automáticamente se incorpora una niña un viejo un guerrero antiguo un mi abuela que falleció hace 20 años con una plasticidad si el medium es bueno con una plasticidad yo creo que a veces tú cierras los ojos y lo tienes delante es muy interesante ese fenómeno claro desde el punto de vista de la psicología o la psiquiatría algunos podían decir que estamos hablando de disociaciones de personalidad personalidad múltiple neuropatías esquizofrenia así como podríamos hablar de eso pero ¿qué ocurre? que a esas personas le ocurre eso pero una vez que salen del trance y una vez que ese fenómeno acaba son personas normales y corrientes que tienen vidas normales y corrientes trabajan familias o sea son gente normal eso no es un trastorno eso es algo muy extraño si utilizo el lenguaje espírita o el lenguaje espiritista el medium es el medio el canal a través del cual los espíritus se manifiestan en esta realidad se incorporan lo que se produce son incorporaciones el medium entra en trance y hay una incorporación de esa entidad que se manifiesta para comunicarse con nosotros ese es el concepto espírita cardesiano fundamentalmente de lo que es un medium jose faltaba la parte de bilocación y la bilocación si eso es un fenómeno interesante por ejemplo la santísima iglesia católica apostólica romana está llena llena de de historias de fenómenos donde esos santos esos iluminados se han manifestado en diferentes sitios a la vez eso más importante que yo he podido escuchar o leer o enterarme el del padre Pío padre Pío en Italia esta persona ya se se pudo verificar que no sé si fue lo recuerdo del papa pero estando ya en cama este hombre aparece en la habitación del papa y dialoga con él cuando en realidad estaba en el convento a la vez o sea y personas que verificaban que el padre Pío estaba allí y estaba allí a la vez entonces el fenómeno de la locación es bastante extraño se suele dar mucho en ese ámbito en el ámbito de la iglesia y habla de eso de cómo una persona se manifiesta en distintas lugares a la vez de forma simultánea ¿explicación que tiene eso? ni idea escapa mi comprensión digamos que son cuestiones que yo las ataño a toda esa fenomenología que se dan en los milagros en los santos eso está un poco vinculado a eso está un poco vinculado a eso ¿qué ocurre cuando se hipnotiza a una persona? hombre normalmente cuando se hipnotiza a una persona se le produce hablando de lo que hemos comentado de la mediunidad es un estado alterado de conciencia a través de una técnica o de un procedimiento tú tienes que pensar que mira la vigilia es un estado de conciencia el sueño es un estado de conciencia el trance es un estado de conciencia la hipnosis también es un estado de conciencia diferente o sea son modus operandi de nuestra conciencia en determinadas circunstancias y en determinados momentos que alteran la percepción del sujeto o incluso la hipnosis como buena herramienta de terapéutica utiliza eso la desviación de la atención del sujeto para eso el hipnólogo tiene que ser tener una buena técnica y lo que te hacen es eso es cambiarte alterarte de tu conciencia para pues lo que vemos en sesiones hipnosis yo fundamentalmente la considero muy importante a nivel terapéutico muy importante otra cosa luego es el espectáculo evidentemente cuando se hipnotiza a alguien y lo ves gateando como si fuera un perro y luego no se entera de nada efectivamente pues decirte José que ha sido un verdadero placer contar contigo en el programa de hoy y bueno darte las gracias por habernos dedicado este rato para conocer este fenómeno como es el de la transcomunicación instrumental que bueno no lo conocíamos todos y bueno nos has dado una información muy interesante y que a partir de ahora sepamos más cosas sobre este mundo que además es muy interesante a ti por el interés que has demostrado Antonio ¿de acuerdo? muchísimas gracias adiós adiós